Agenda a Fondo 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 Sandra Serrano y Julio Aivar ambos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales nos ayudarán a resolver estas y otras cuestiones pues ya estamos de vuelta, hemos visto esta breve cápsula introductoria que plantea ya algunas interrogantes iniciales que creo que hay que desarrollar con nuestros invitados, Sandra, Julio, muchas gracias por acompañarnos, yo creo que en un afán pedagógico con el que normalmente iniciamos esta sección de Agenda a Fondo, valdría la pena hacer una reflexión que nos sirva para eventualmente diferenciar, si es que hay una diferencia, pues estas múltiples manifestaciones de inconformidad, de desasosiego y que han adquirido diferentes expresiones en varias partes del mundo. México no es la excepción, pero bueno, por supuesto destacan lo que se ha venido a llamar la primavera árabe que se fue contagiando parece de vez en vez por varios países del norte de África y del Oriente Medio, las expresiones de inconformidad de la Plaza del Sol en España, manifestaciones multitudinarias de estudiantes en Chile, bueno, hasta expresiones más de vandalismo me parece, pero no lo sé, que no de inconformidad, al menos de desencanto para con la política en Inglaterra y en México también ha habido varias expresiones, el movimiento de Sicilia, en fin, estas manifestaciones de algunos grupos de la sociedad reclamando la aprobación de una reforma política, la pregunta pues ante esta pluralidad de fenómenos en varios lados, Sandra, es, ¿son todas manifestaciones de un mismo fenómeno que está, digamos, cundiendo en el mundo? ¿O en realidad hay que tomar estas afirmaciones o estas similitudes con las pinzas porque se trata de asuntos que tienen una diversidad intrínseca de la que hay que hacernos cargo? Yo, mire, creo que habría que diferenciar un poco. Sin pretender meter todo en la misma bolsa, porque me parece que eso sería un grave error, y sin meterme con lo que está pasando en Medio Oriente, que lo desconozco a fondo, lo que sí creo es que no solamente hay un alejamiento de la democracia hacia los ciudadanos, sino lo que está pasando ahora, y eso me parece que es lo preocupante, es el alejamiento de los ciudadanos frente a la democracia y frente a la política, ¿no? No es de la democracia hacia los ciudadanos, sino ahora lo grave es de los ciudadanos a la democracia, de los ciudadanos hacia la política. Hubo este vaciamiento político de la política, digamos que estamos como sin política, donde deben discutirse los conflictos, donde deben discutirse las contradicciones, y eso como que nos fue arrebatado en algún momento, y además está siendo desmantelado en este mismo proceso el Estado Social. Entonces, este Estado Social, este Estado que brindaba educación, brindaba salud en España, en América Latina, parece estarse desmembrando las últimas piezas que quedaban, parece perderse. Y por otra parte, los derechos, por más que estén en las constituciones, ciertamente también están un poco vacíos. No se puede entender de manera muy clara a qué nos referimos con cada uno de los derechos, y me parece que un poco estos procesos de lo que nos están hablando es de ese vacío y de ese alejamiento de los ciudadanos o que vivieron los ciudadanos frente a los procesos políticos, y que ahora de una forma u otra están queriendo recuperar, están queriendo volver a hacer política en la democracia, a hacer política en los derechos y a hacer política en el Estado. Y me parece que ese ya de por sí es un logro. Yo lo vería como... Sandra, a partir de lo que estás diciendo, hay como varias vetas que explicarían este desencanto hacia la política o hacia las instituciones políticas tradicionales, los partidos, el Estado mismo, que tienen que ver con elementos que tú aportabas de deterioro de las condiciones sociales y de los derechos sociales, una crisis económica que en el caso de México ya dura demasiado tiempo y que por lo mismo lastima el bienestar. Yo lo que te preguntaría, Pablo, un poco para abrir boca, en México con mucha frecuencia oímos que la gente está insatisfecha con los resultados que está dando. No es la democracia, ahora se habla de la clase política. Y curiosamente, en ciertos diálogos, Julio, perdón, en ciertos diálogos, Julio, los propios políticos dicen, es que nosotros, la clase política, tenemos la responsabilidad de hacer ciertas cosas. Me parece que el mero hecho de usar el concepto clase política, como si los políticos profesionales, que en toda sociedad lo debe de haber porque tiene que haber división del trabajo, pero que se identifiquen como una clase con sus intereses propios distintos de los de sus representados, ya nos están metiendo en un problema. ¿No estamos desde ahí teniendo ya una desconexión fuerte que además se nutre con este deterioro social que menciona Sandra? Sí, 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 yo creo que sí. Igual me parece que habría que hacer una precisión. Si uno ve con detenimiento los distintos fenómenos estos, va a encontrar algunos parecidos de familia, digamos, por lo general hay descontento con las élites políticas, para decirlo rápidamente. Pero también hay manifestación pública de ese descontento. El caso de Argentina de 2000, por ejemplo, el caso de los países árabes, el caso de España, etc. Yo lo que no veo en México es, digamos, sí hay una manifestación pública de ese descontento, pero creo que es muy fragmentada, muy sectorial, con serias dificultades para articularse. Digo, en todo tipo de manifestación de este tipo va a tener diversidad, va a haber... Pero en México yo veo, a mí me parece que es más alarmante, porque la pregunta en México, yo creo que sería diferente respecto a los otros países, cuando uno puede decir, ¿por qué hay indignados o por qué hubo indignados en Argentina, en España, en los países árabes? Yo preguntaría en México, ¿por qué no hay indignados? Sí hay descontentos, sí hay, pero lo que yo creo que prima es un proceso, lo que más se ve es descomposición. Algunas manifestaciones puntuales, me parece que cabe rescatarlo de Sicilia últimamente, no sólo porque, digamos, porque encarnó un movimiento con toda la nobleza que ello implica, sino porque hubo intentos de articulación con otros sectores, etc. Pero fue, si uno los compara en términos cuantitativos, de masividad, digamos, fue bastante pobre, lamentablemente. A mí hay una cuestión que me llama la atención de esto que señalas, Julio. Y además lo conecto con lo que ya decía también Sandra. A ver, sí hay indiscutiblemente algunos patrones o puntos de contacto que permiten hacer unas conexiones. Decía Ciro, creo que con mucha razón, hay una crisis económica que en el mundo globalizado es una crisis de todos. Y es una crisis que, entre otras cosas, está impactando en los mecanismos e instituciones que brindaban alguna suerte de seguridad social, dependiendo, obviamente, de cada realidad, de cada ámbito institucional concreto. Pero lo que tú adviertes, Julio, es una diferencia que no pasa, entonces, por los síntomas del descontento, por los síntomas, digamos, del reclamo hacia lo que las sociedades democráticas no le están ofreciendo a la gente, dejo Oriente Medio y yo también de lado, porque soy incapaz, digamos, de hacer una evaluación sobre eso. ¿Y por qué no eran democracias? ¿Y por qué no eran democracias? Porque ahí, ese es otro dato. Es decir, se dan desde fuera, quizá las podríamos imaginar y agrupar más como una lucha y un reclamo por libertad, ¿no? Y después, después habrá otra agenda, digamos. Pero hay algo que las hace tener un aire de familia, ¿perdón? Es cierto, que no está claro hacia dónde va. Hacia dónde va, pero habrá un aire de familia en ese sentido, que quizás se explica con esa variable, que a nosotros nos obliga a pensar nuestra realidad de otra manera. Pero el dato, Julio, tiene que ver con qué tanto es el tipo de sociedad lo que explica la manera en la que se expresa el descontento. Tú decías, en México me preocupa que no hay una articulación de una gran protesta frente a temas que quizá justificarían una gran indignación, que podríamos enumerar varios. Probablemente eso se debe, no sé, Sandra, ¿qué opinarás de esto? A que la sociedad mexicana es una sociedad muy desarticulada. Es una sociedad con poca tendencia a la organización y a la participación colectiva. Se generan organizaciones civiles con causas muy concretas, pero a veces con agendas muy efímeras. En cambio, otras sociedades tienen un reticulado, una articulación social más densa, que probablemente es la que ayuda a que la expresión del descontento también sea más organizado, más permanente y eventualmente más productivo. No sé qué opinarías de esto. Sí, me parece que mucho también se explica por nuestra historia, ¿no? Él pensaba ahora, mientras hablabas, Pedro, en el corporativismo. Estamos como acostumbrados a participar cuando nos ordena, cuando alguien nos ordena y funcionalizamos hacia algo. Sin embargo, no necesariamente estamos acostumbrados a organizarnos como sociedad, salvo en eventos a lo mejor muy claves, como en el 85, como en las manifestaciones sobre seguridad pública de los años anteriores. A lo mejor ahora un poco con lo que está pasando en el movimiento de Sicilia. Y yo agregaría también, que tiene características diferentes, pero lo agregaría lo que está realizando el padre Solalinde con los migrantes, que me parece que recoge un descontento y un dolor y un sufrimiento distinto, pero que también los recoge. Y me parece que nos cuesta trabajo tejernos con esas agendas, justo porque no tenemos una historia que nos haya llevado a movilizarnos por luchar por nuestras libertades, como en las dictaduras del cono sur y demás, sino que más bien las organizaciones fueron creadas por los partidos políticos y al amparo un poco del Estado. Y eso creo que afectó bastante. Sin decir que eso todavía sigue existiendo, pero creo que afectó bastante. Vamos, si nos acompañan, a ver. Sí, sí, claro. Ahora mismo vamos a ver una cápsula de Crestomatía, que son las movilizaciones en la Puerta del Sol, el movimiento de los indignados, que tiene que ver con lo que justo Sandra nos comenta aquí en la mesa. En México no estamos viendo esta capacidad de organización de los jóvenes, por ejemplo, ante una situación económica adversa. Vamos a ver un poco cómo son estas manifestaciones, cómo se han dado allá en la Puerta del Sol y en otras plazas de España. Y regresamos a seguir discutiendo el punto aquí en nuestra Agenda a Fondo. Agenda a Fondo ¡Que no, que no, que no nos representan! ¡Que no, que no nos representan! Que no, que no lo representan, que no, que no, que no lo representan, que no, 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 que no. Agenda a fondo. Julio, hay mucho de espontáneo, al menos en principio, por lo que se ve en estas manifestaciones, pero sobre todo hay mucho de horizontalidad, es decir, la impresión que da de lo que sucedió en España, que es parecido a lo que sucedió en Grecia, en fin, es que es una sociedad civil que sale a las calles y que participa seguramente aprovechando las redes que ya tenía, pero sobre una base de horizontalidad e igualdad. Y Sandra nos hacía la mención sobre el caso del corporativismo mexicano como quizá una de las explicaciones de la desarticulación de la protesta social organizada en México, y si alcancé a entender bien además como adelantando que había algo de capacidad de control de la protesta a través de estos mecanismos de organización corporativa. No sé qué te genera a ti, digamos, como reacción la propuesta de Sandra. Yo tengo serias dudas, tengo serias dudas acerca de la poca capacidad organizativa de los mexicanos. Vas a tener un tianguis para darse cuenta que hay una capacidad organizativa brutal, en dos minutos te montan y te desmontan un mercado donde van miles de personas, etc. Además, ustedes son producto de hijos de la revolución mexicana, no se puede decir que el pueblo mexicano históricamente no tiene capacidad de reacción de organización, etc. Yo creo que no pasa por ahí el asunto. Yo creo que el problema en México es que, aunque estén dadas todas las condiciones para que haya, por eso digo que el crisá en México haya que explicar por qué no hay indignados, teniendo un gobierno que, digo, no entrega buenas cuentas para ser enteramente benévolo, digamos, que por momentos es indolente, que hizo cosas como generar sospechas sobre adolescentes asesinados, etc. Una oposición que, por lo menos por lo que yo veo, no está generando ninguna propuesta que pueda ser superadora de esta situación. Un Estado que es absolutamente irresponsable, y lo digo irresponsable, en el sentido de que no se hace responsable de sus propios actos, no digo ya de los problemas de la sociedad, unos medios de comunicación que han estado imponiendo una agenda que les conviene y que no han dado lugar a que se tematicen los grandes problemas crónicos, históricos de México, una elite política, perdón, una elite cultural que tampoco, uno que ve por lo general en las sociedades, incluso en las más cerradas, es que los artistas, los que tienen cierta visibilidad, reaccionan, sacan solicitadas, denuncian, etc. Acá se ve muy poco de eso, no digo que no haya, lo que digo es que hay muy poco. Una academia que se pasó enfrascada discutiendo cómo arrinconar a la democracia, todo este discurso, a ver, yo estoy a favor de los procesos de institucionalización, pero en realidad ha sido, muchas veces estos procesos de institucionalización han sido más para cerrar la política, para mantenerla en cierto orden, y una sociedad, insisto, que no termina de reaccionar. Yo lo que veo no es un problema de sociedad, para decirlo rápidamente, que vamos a empezar a sufrirlo, yo veo una societalidad fuerte en México, pero lamentablemente lo que no veo es sociedad, no veo comunidad política. ¿Qué quiero decir con societalidad? Hay lazos de solidaridad, pero son lazos inmediatos, es para organizar el cumplimiento de 15, el casamiento, etc. Pero no hay una sociedad mexicana, y esa se controye políticamente, no por los lazos inmediatos, que permita, por ejemplo, que un crimen en Ciudad Juárez indigne a todo el país. Esa es la diferencia entre esa cosa comunitaria, societal, que es casi premoderna, y no lo digo despectivamente, porque digo, en algo, si uno le pinta el panorama a un extranjero, de lo que pasa en México, y dice, ¿qué pasó ahí? ¿De qué vive la gente? Déjame agregar un asunto adicional a esta complejización que estás haciendo del caso mexicano en particular. No sé si esto se presenta en otros lados, pero me queda claro que en México, estas manifestaciones, si bien precarias, de descontento, si bien, digamos, pensando en las dimensiones de los problemas que enfrenta la sociedad, entre otros, pues esta irresponsabilidad a la que hacía referencia de las élites políticas, o de quienes toman las decisiones de los gobiernos en general, me parece que además se suma otro problema, pero me gustaría escuchar su reacción, digamos, que enfrasca o que se presenta al interior de una demagogia retórica en buena medida. Intento explicarme. Al final del día, lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo en España, lo que vimos en el norte de África, lo que estamos viendo en Chile, pues es una manera también de hacer política, como se decía. Es decir, el hacer política democrática por parte de una sociedad no solamente, me parece, debe estar restringida, sí, tiene que encontrar ese cauce, pero no solo la vía institucional electoral. O sea, la sociedad de movimiento, la sociedad que se manifiesta en las plazas, que crea contextos de exigencia, está haciendo política. Y aquí me parece que, además de los problemas que estás planteando, Julio, hay un tema adicional que es, digamoslo así, al menos en el discurso, el rechazo de las movilizaciones sociales a asumirse como movilizaciones que también tienen una dimensión política. Y además esto ha estado acompañado de una demagogia, en buena medida también influenciada, incidida, impulsada desde los medios de comunicación que defienden sus intereses, a contraponer sociedad y política, ciudadanos y políticos, organizaciones de la sociedad y partidos. Y esto creo que tiene intrínseco, además de la precariedad de la movilización, peligros no menores o riesgos no menores de cara a lo que puede ocurrir en el futuro, Sandra. Sí, justamente por eso decía al principio que lo que hay que preocuparnos es cuando ya los ciudadanos no se interesan por la política, ¿no? Cuando ya, cuando se quieren poner a un margen y decir yo no soy eso y ubicar a la política solo como tres partidos, un presidente, unos poderes ahí que a veces actúan y a veces no. Y creo que el recuperar los discursos como discursos políticos, por ejemplo el discurso de derechos como un discurso político, nos hace mucha falta. Creer que los derechos son derechos neutrales, objetivos, que protegen a todos y que solo hace falta que se digan, eso nos hace daño. Los derechos también tienen una ideología, también tienen una carga y cuando se les utiliza, se les utiliza políticamente, ¿no? Y un poco que me parece que por ahí podemos rescatar a los movimientos sociales con un reconocimiento político es lo que estaba sucediendo con el padre Solalinde, por eso lo mencionaba, porque el origen de muchos de los derechos viene de este sufrimiento y de este dolor y me parece que es ahí donde él hace el énfasis con los migrantes y donde vuelve a ser el enlace ya con comunidad, ya con la gente que quiere recibir a los migrantes y no la dejan, ¿no? La gente que quiere dar el derecho a defender derechos, el derecho a la solidaridad con los migrantes y es perseguida por ofrecer derecho, ¿no? A mí me da una impresión que, no sé, me corrigen si me equivoco, que quizá no están tan lejos las posiciones, quizá creo que pueden ser complementarias si no es que yo tenga vocación por los consensos, simplemente creo que pueden ser complementarias, porque hay esta dimensión de indignación, digamos, localizada en causas muy específicas que moviliza a ciertos grupos sociales directamente involucrados y en ese sentido creo que tiene razón, Julio, si hay una sociedad que en corto y por causas muy específicas se organiza, pero al mismo tiempo hay este desapego a la política que quizá sí se explica por el factor de la estructura y de la administración del poder político durante décadas en el país. Es decir, quizá tienes una sociedad capaz de reaccionar frente a temas muy concretos, pero no capaz de contagiarse frente a agendas comunes, porque lo que hace falta son esos puentes que convierten a los reclamos específicos en una agenda política propiamente hablando. ¿Qué quiero decir con esto? En una agenda que pretende cambiar las reglas y las dinámicas sociales, que pretende incidir en cómo funcionan las instituciones, que pretende transformar las lógicas de poder en el país. Pero si les parece, sobre estos ejes y sobre los que ustedes quieran agregar, regresamos después de un corte para hacer lo que llamamos en este programa nuestra carta de navegación, que no será fácil por el tema que nos ocupa, pero que debemos intentarla, porque esto es Observatorio 2012 y lo nuestro es también intentar proponer una agenda hacia el futuro. Quédese con nosotros. ¡Gracias!